Música Música Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos, tan solo lloraría como subir en tus manos. Música Si pudiera tenerte de nuevo entre mis brazos, tan solo lloraría como subir en tus manos. Música 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 Dédeme de mis brazos, no hay nada es color brillado. Música Dédeme de mis brazos, no hay nada es color brillando. Música Mi tierra te ama Yo te amo sin misterios Me emprende con todo Mi corazón Encerrame Que vivir lejos de mí A estar solo sin tus besos Que moriré A estar solo sin tus besos Que moriré Yo sé que no puedo olvidar Que mañana estarás lejos Y no te podré alcanza Enseñame a vivir lejos de mí Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido Para regresar Y al viento te llevo 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 Al viento te llevo Y gol Resonancia por tragos de hielo que se ha quedado grabada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor de hielo que se ha quedado en la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Solo va a quitar con el sonido de su voz, con el sonido de su voz ¿Se acuerdan de esta? Que mis unidades me amas, te pasas en el amor Tú no puedes olvidar, tú no eres pensado Que mi amor con tu fantasía, donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos, de vacío, de caer Fuiste niña, tan solo niña, vieras una chiquilla nada más Y si decías, cuando venías, el regreso del colegio de estudiar No sé, como puedes pensar, que me vas a olvidar Es un acto nomás, porque sí ¡Vamos, ¿qué dices? Te enseñas mil mares, y todo lo que conozco, para que mi amor Tú no puedes olvidar, tú no puedes liberar, maestro es mi doctor De mi amor con tu fantasía, donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento de pasión No sé, si no puedes imperme butterflies Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento de mosquitos No sé, sí, no sé, no sé si es mi amor No sé, no sé, no sé si es mi amor No sé si es mi amor No sé si es mi amor No sé, no sé si es mi amor No sé si es mi amor ¡Se quemará! ¡Se quemará! Muchísimas gracias a todos, a todos y a todas.